No hay más palabras que decir, tampoco historias que contar Lo que un día a mí llegó, hoy ya no está Creo que el amor nunca se va, tan solo pide libertad Pero el destino decidió una vez más A poco tiempo de sentir que eras todo para mí Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor He estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón Yo sin tu amor Yo sin tu amor He estado a punto de recuperarme y dejar atrás este olor Yo sin tu amor No ha sido fácil aceptar que tú ya no regresarás Como me duele recordar que ya no estás A poco tiempo de sentir que eras todo para mí Yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor Yo sin tu amor He estado a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón Yo sin tu amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.